Hoy de Maupassant leemos cinco cuentos. La vida de Maupassant era un continuo derroche. Le gustaban los ejercicios violentos. Le gustaba remontar a fuerza de remo las corrientes de los ríos. El mar le exaltaba. Mecía su alma alegre y melancólica, impulsado por un viejo instinto de raza. Navegó hacia el sur, hacia el sol. La quilla de Suyats ha cortado en todos sentidos el Mediterráneo, donde sus antepasados pirateaban. Ahora, damos comienzo a estos cuentos que espero que te gusten. El pastel, un cuento de Guy de Maupassant. Pongamos que se llamaba Señora Anser, para no revelar su verdadero nombre. Era uno de esos meteoros parisinos que dejan tras sí una cola de fuego. Escribía versos y novelas cortas. Tenía un alma poética y era de una belleza arrebatadora. Recibía poco, tan sólo a personas de excepción, de esas a las que se llama comúnmente los príncipes de alguna cosa. Ser recibido en su casa constituía una patente, una verdadera patente de inteligencia, o al menos ese era el valor que se daba a sus invitaciones. Su marido hacía el papel de oscuro satélite. Ser el marido de un astro no es cosa fácil. En cualquier caso, éste había tenido una buena idea. Crear un estado dentro del estado. Tener su mérito personal, aunque fuera un mérito de segundo orden. Y por eso mismo, en los días en que su mujer recibía, recibía también él. Tenía a su público particular que le apreciaba, le escuchaba, le concedía más atención que a su brillante compañera. Se había dedicado a la agricultura. A la agricultura de Salón. ¿Existen en efecto generales de Salón? ¿No son los acaso todos los que nacen, viven, mueren en las oficinas del Ministerio de la Guerra? Marineros de Salón, véase en el Ministerio de la Marina, colonizadores de Salón, etcétera, etcétera. Había estudiado agricultura y la había estudiado a fondo. En sus relaciones con las otras ciencias, con la economía política, con las artes. Se mezclaba las artes con todas las salsas de a lo que se llama obra de arte, a los horribles puentes de los ferrocarriles, en fin. ¿Había conseguido que se dijera de él? Es un hombre entendido. Se le citaban las revistas técnicas. Su mujer había conseguido hacerle nombrar miembros de una comisión del Ministerio de Agricultura. Aquella modesta gloria le bastaba. Con la excusa de reducir gastos, invitaba a los amigos el día que su mujer invitaba a los suyos, de manera que se mezclaban, o mejor dicho, se formaban dos grupos. La señora, con su escolta de artistas, de académicos, de ministros, ocupaba una especie de galería amueblada y decorada en estilo imperio. El señor de ordinario se retiraba con sus labriegos a una estancia más pequeña, que servía de fumadero, y que la señora Anser llamaba irónicamente el salón de la agricultura. Los dos campos estaban bien delimitados. A veces el señor, no por celos, por otra parte, entraba en la academia intercambiando cordiales apretones de manos, pero la academia desteñaba completamente el salón de la agricultura. Y era raro que uno de los príncipes de la ciencia, del pensamiento o de cualquier otra cosa, se mezclara con los labriegos. Estas recepciones no comportaban casi gastos. Un té, una torta, eso era todo. El señor en los primeros tiempos había reclamado dos tortas, una para la academia, la otra para los labriegos. Pero la señora había observado justamente que con ese proceder se delimitarían dos sectores, dos recepciones, dos partidos. El señor no había insistido, de suerte que no se servía más que una sola torta, cuyos honores hacía primero la señora Anser en la academia y que pasaba a continuación al salón de la agricultura. Ahora bien, esa torta no tardó en convertirse para la academia en uno de los curiosos motivos de observación. La señora Anser no la cortaba nunca personalmente, sino que dicha función era siempre asignada a uno u otro de los ilustres invitados. Esta función especial, particularmente honorable y solicitada, duraba para cada uno más o menos tiempo, a veces tres meses, raras veces más, y se observó que el privilegio de cortar la torta parecía comportar una serie de otras superioridades, una especie de realeza o de vicerrealeza muy acentuada. El cortador en funciones hablaba con voz más alta, con un manifiesto tono imperativo, y todos los favores de la anfitriona eran para él, todos. Estos afortunados eran llamados en la intimidad a media voz entre bambalinas, los favoritos de la torta, y todo cambio de favorito comportaba una especie de revolución en la academia. El cuchillo era un cetro, el pastel un emblema, se felicitaba a los elegidos, nunca tocaba a los labriegos el honor de cortar la torta, el propio anfitrión era excluido, por más que se comiera a su parte. La torta fue cortada sucesivamente por poetas, pintores y novelistas. Un gran músico midió las porciones durante algún tiempo, un embajador le sucedió, a veces un hombre menos conocido pero elegante y solicitado, uno de esos que son llamados según la época un verdadero gentleman, o un cumplido caballero, o un dandy, o de cualquier otro modo, se sentó a su vez delante del simbólico pastel. Cada uno de ellos durante su efímero reinado testimoniaba al marido la mayor consideración. Luego, llegado el momento de su caída, pasaba el cuchillo a otro y volvía a mezclarse con la multitud de los seguidores y admiradores de la bella señora Anser. Tal estado de cosa duró muchísimo tiempo, pero los meteoros no brillan siempre con igual esplendor. Todo envejece en este mundo. Si hubiera dicho que poco a poco la solicitud de los cortadores disminuía, a veces parecían dudar cuando se les alargaba la bandeja. Esta carga antes tan envidiada se volvía menos solicitada. Duraba menos tiempo. Provocaba menos orgullo. La señora Anser era pródiga en sonrisas y amabilidades, pero ¡ay! No se cortaba ya con gusto. Los recién llegados parecía que rehusasen. Los ex favoritos reaparecieron uno a uno cual príncipes destronados que se reponía temporalmente en el poder. Luego los elegidos empezaron a escasear. Cada vez más, durante todo un mes, ¡oh, milagro! El señor Anser cortó el pastel. Luego pareció cansarse y una vez se vio a la señora Anser, la bella señora Anser, cortarlo personalmente. Pero parecía que ello le aburriese sobremanera y al día siguiente insistió tanto con un invitado que éste no se atrevió a negarse. Ahora ya el símbolo era demasiado conocido. Los invitados se miraban de reojo con semblantes espantados, ansiosos. Cortar la torta no suponía nada, pues los privilegios a los que éste favor había dado siempre derecho asustaban ahora. De manera que, en cuanto aparecía la bandeja, los académicos se pasaban en desorden al salón de la agricultura como para ponerse al abrigo detrás del marido que no paraba de sonreír. Y cuando la señora Anser, ansiosa, aparecía en la puerta con la torta en la mano y el cuchillo en la otra, parecía que todos se agruparan en torno a su marido como pidiéndole protección. Pasaron otros años. Nadie cortaba ya. Pero por una inveterada costumbre, aquella a la que se seguía llamando galantemente la bella señora Anser, buscaba con la mirada engadavelada a un fiel que tomara el cuchillo. Y cada vez se producía en torno a ella el mismo movimiento una estampida general hábil, con maniobras combinadas y sabias para evitar el ofrecimiento que a ella le venía de los labios. He aquí que un día se presentó en su casa un joven ingenuo e ignorante. Este no conocía el misterio de la torta, de modo que cuando apareció el pastel y cuando todos huyeron, cuando la señora Anser cogió de las manos del criado la bandeja con el pastel, él se quedó tranquilamente a su lado. Tal vez ella creyó que estaba al corriente, sonrió y con voz emocionada dijo, —¿Quisiera, señor, ser tan amable de cortar esta torta? Él con solicitud se quitó los guantes, dichoso del honor. —Por supuesto, señora, con mucho gusto. A distancia, desde los ángulos de la galería, desde el vano de la puerta abierta al salón de los labriegos, miraban unos rostros asombrados, luego tras haber visto que el recién llegado cortaba sin vacilar, se acercaron rápidamente. Un viejo poeta bromista dio una palmadita en el hombro del neófito. —Bravo, muchacho, —le dijo. Lo observaban con curiosidad. El propio marido pareció sorprendido. En cuanto al joven, asombrado por la consideración que de repente se le demostraba, no comprendía sobre todo las cortesías manifiestas, el favor evidente y aquella especie de silencioso reconocimiento que le testimoniaba la anfitriona. Sin embargo, pareció que al final hubiera comprendido. ¿En qué momento, en qué lugar se produjo la revelación? No se sabe. Pero cuando él volvió a aparecer, a la velada siguiente, tenía un aire preocupado, casi avergonzado, y miraba con inquietud en de alrededor. Llegó la hora del té. Apareció el criado, la señora, al ser sonriente, tomó la bandeja, buscó con la mirada a su joven amigo, pero éste había escapado tan deprisa que ya no estaba. Ella fue a buscarlo y no tardó en descubrirlo en el fondo del salón de los labradores. Había tomado del brazo a su marido y le estaba consultando angustiosamente acerca de los medios empleados para acabar con la filoxera. Mi querido señor, dijo ella, ¿querría ser tan amable de cortar esta torta? Él se ruborizó hasta las cejas balbuciendo con extravío. Entonces el señor Anser se compadeció de él y volviéndose hacia su mujer, dijo, Pero querida, ¿serías tan amable de no molestarnos? Estamos hablando de agricultura. Haz cortar esa torta, Baptiste. Y desde aquel día nadie más cortó ya la torta de la señora Anser. Fin. Idilio Un cuento de Guy de Maupassant El tren acababa de dejar atrás Génova, en dirección a Marsella, y seguía las largas ondulaciones de la costa rocosa, deslizándose como una serpiente de hierro entre el mar y la montaña, trepando por las playas de arena amarilla que el leve oleaje orlaba de una cenefa plateada, y entrando de repente en las fauces negras de los túneles como un animal en su guarida. En el último vagón del tren una mujer gorda y un joven permanecían frente por frente sin hablar y se miraban de vez en cuando. Ella debía de tener veinticinco años y sentada cerca de la ventanilla contemplaba el paisaje. Era una robusta campesina piamontesa de ojos negros, pechos voluminosos y mofletudas vejillas. Había metido varios atillos debajo de la banqueta de madera y sostenía un cesto sobre las rodillas. Él debía de frisar los veinte años. Era flaco tostado con esa descedrina de los hombres que trabajan la tierra a pleno sol. Cerca de él envuelta en un pañuelo toda su fortuna unos zapatos una camisa un calzón y una chaqueta. Debajo del banco había escondido también alguna cosa. Un picó y una pala atados juntos con una cuerda iba a buscar trabajo a Francia. El sol ya alto en el cielo derramaba sobre la costa una lluvia de fuego. Era hacia finales de mayo y unos olores deliciosos flotaban en el aire. Penetraban en los vagones cuyas ventanillas permanecían bajadas. Los naranjos y los limoneros en flor exhalando en el cielo sereno sus aromas azucarados tan dulzones tan intensos tan turbadores los mezclaban con la fragancia de las rosas que crecían por doquier cual hierbas a lo largo de la vía férrea en los magníficos jardines delante delante de las puertas de las casuchas y también en el campo. En esa costa las rosas están como en su casa. Embalsaban el lugar con su poderoso y ligero aroma. El aire se torna una exquisitez algo más sabroso que el vino e igual de embriagador. El tren avanzaba lentamente como si quisiera demorarse en aquel jardín en aquella molicia. Se paraba de continuo. En las pequeñas estaciones delante de unas pocas casas blancas volvía a partir con su marcha tranquila tras haber pitado largamente. Nadie subía a él. Se habría dicho que todos dormitaban, que en aquella calurosa mañana de primavera nadie se decidía a desplazarse. La mujer gorda cerraba de vez en cuando los ojos para luego volver a abrirlos de repente. Cuando su cesto se deslizaba de las rodillas a punto de caer. Volvía a cogerlo con gesto rápido, miraba unos momentos por la ventanilla y se amodorraba de nuevo. Tenía la frente perlada de gotas de sudor y respiraba con esfuerzo como si sufriera de una opresión en el pecho. El joven había inclinado su cabeza y dormía con el sueño pesado de los rústicos. De pronto, al salir de una pequeña estación, la campesina pareció despertarse y, abriendo su cesto, sacó un pedazo de pan, huevos duros, un frasco de vino y unas ciruelas, unas bonitas ciruelas rojas, y se puso a comer. El hombre se había despertado a su vez bruscamente y miraba, miraba como cada bocado iba de las rodillas a la boca. Permanecía con los brazos cruzados, los ojos fijos, las mejillas chupadas, los labios cerrados. Ella comía como una mujer tragona, echándose al coleto a cada momento un trago de vino para que le pasaran los huevos y parándose a resoplar un poco. Se lo zampó todo, el pan, los huevos, las ciruelas y el vino. Y cuando hubo terminado de comer, el muchacho cerró de nuevo los ojos. Entonces, sintiéndose un tanto agobiada, ella se desabrochó el corpiño y el joven de repente miró de nuevo. Ella no se preocupó por ello, mientras seguía desabrochándose su vestido y la fuerte presión de sus pechos abría la tela, mostrando entre ellos por la apertura que iba en aumento algo de su ropa interior blanca y un poco de piel. Cuando se sintió más a sus anchas, la campesina dijo en italiano —No se puede respirar de tanto calor como hace. El joven respondió en la misma lengua y con idéntica pronunciación —¿Hace buen tiempo para viajar? Ella preguntó —¿Hace buen tiempo? —¿Es usted del Piamonte? —Soy de Asti, yo de Casal. Eran paisanos, se pusieron a charlar. Se extendieron sobre banalidades que la gente de pueblo repite sin cesar y que bastan con esas mentes lerdas y sin horizonte. Hablaron de su región. Tenían conocidos comunes. Mencionaron nombres, sintiéndose cada vez más amigos a medida que descubrían a una nueva persona conocida por los dos. Las frases rápidas y apresuradas salían de sus bocas con sus terminaciones sonoras y su cantinela italiana. Luego se interesaron cada uno por la vida del otro. Ella estaba casada, tenía ya tres hijos que había confiado a su hermana porque había encontrado una colocación de nodriza, una buena colocación en casa de una señora francesa en Marsella. Él buscaba trabajo. Le habían dicho que lo encontraría también por allí porque se construía mucho. Luego callaron. El calor se iba volviendo terrible pues caía como una lluvia sobre el techo de los vagones. Una nube de polvo se arremolinaba detrás del tren y penetraba en él. El aroma de los naranjos y de las rosas se hacía más intenso. Parecía adensarse, volverse más pesado. Los dos viajeros se volvieron a dormir. Abrieron de nuevo los ojos casi al mismo tiempo. El sol descendía hacia el mar iluminando la extensión azul con un diluvio de claridas. El aire más fresco parecía más ligero. La nodriza jadeaba con el corpiño abierto, las mejillas lacias, los ojos empañados y decía con voz cansina. No he dado el pecho desde ayer y me siento como si fuera a desmayarme de un momento a otro. No sabiendo qué decir, él no respondió. Ella continuó. La que tiene tanta leche como yo ha de dar el pecho tres veces al día. Si no, una se siente mal. Es como si tuviera un peso en el corazón, un peso que me quita la respiración y me deja chafada. Es una desgracia tener tanta leche. Él dijo, sí, es una desgracia, debe de molestarle mucho. Parecía muy indispuesta, en efecto, aburrumada y desfallecida, murmuró. Basta con presionar encima para que salga la leche como una fuente. Es algo realmente curioso de ver. No se lo creería. En casal todos los vecinos venían a vermelo hacer. Él dijo, ¿de veras? Sí, de veras. Se lo mostraría, pero no me serviría de gran cosa. Así no se hace salir lo bastante. Y se cayó. El tren hizo una parada. De pie, cerca de un paso a nivel, una mujer sostenía en los brazos a un niño que lloraba. Estaba delgada e iba hecha una andrajosa. La nodriza la miraba. Dijo con tono compasivo. Ahí tiene a una a la que yo podría aliviar. Y el pequeño también podría aliviarme a mí. Mire, no soy rica. Y la prueba está en que dejo mi casa y a mi gente por a mi último hijo querido para ir a servir. Pero con gusto daría cinco francos por tener a ese niño diez minutos y darle el pecho. Eso le calmaría a él y a mí. Creo que me sentiría renacer. Se cayó de nuevo. Luego pasó varias veces su ardiente mano por su frente chorreante de sudor y gimió. No puedo aguantar más. Tengo la impresión de que me voy a morir y con un gesto inconsciente abrió por completo su vestido. Asomó su pecho derecho enorme turgente con su pezón moreno y la pobre mujer gimoteaba. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué puedo hacer? El tren se había puesto de nuevo en marcha y continuaba su trayecto en medio de las flores que exhalaban su penetrante aroma de las noches calurosas. A veces parecía que el mar azul una barca de pesca se hubiera dormido con su blanca vela inmóvil que se reflejaba en el agua como si debajo hubiera otra barca invertida. El joven dijo turbado pero señora tal vez yo podría aliviarla. Ella respondió con voz rota si si quiere me haría un gran favor no aguanto más no puedo más él se arrodilló delante de ella y ella se inclinó hacia él llevando hacia su boca con gesto de nodriza el botón de su pecho al cogerlo ella con ambas manos para acercarlo al joven apareció una gota de leche en la punta y él se la bebió con avidez cogiendo como si fuera una fruta aquella pesada mama entre sus labios y se puso a succionar golosa y regularmente había rodeado con los brazos la cintura de la mujer y la estrechaba para acercarla a él y bebía tragón lentos con un movimiento del cuello parecido al de los niños de repente ella dijo basta con esta ahora coja la otra él dócil cogió la otra la mujer había posado sus manos sobre la espalda del joven y ahora respiraba con fuerza feliz saboreándole fluvio de las flores mezclado con las ráfagas de aire que la marcha del tren lanzaba dentro de los vagones ella dijo que bien huele por estos lugares él no respondió seguía bebiendo de esa fuente de carne y cerrando los ojos como para saborear mejor ella le apartó suavemente ya es suficiente me siento mejor me ha devuelto la vida él se había incorporado secándose la boca con el dorso de la mano ella le dijo mientras hacía entrar de nuevo en su vestido aquellos dos o tres vivientes que hinchaban su pecho me ha hecho usted un favor implacable muchas gracias señor impagable impagable y él respondió con un tono de agradecimiento soy yo quien debo agradecérselo pues llevaba dos días sin comer nada fin una sorpresa cuento de Guy de Maupassant nosotros mi hermano y yo fuimos educados por nuestro tío el abad Loisel el cura Loisel como nosotros lo llamábamos habiendo fallecido nuestros padres durante nuestra infancia el abad nos recogió en una casa parroquial y nos amparó él servía desde hace 18 años a la comunidad de Joint de South no lejos de Ivetot se trataba de un pueblecito situado en el hermoso centro de una planicie de la región de Cax sembrado de granjas que levantaban aquí y allá sus parcelas de árboles por los campos la comunidad aparte de las chozas diseminadas por la planicie no tenía más que seis casas alineadas a los dos lados de una carretera principal con la iglesia en un extremo de la región y el ayuntamiento nuevo en otro extremo mi hermano y yo pasamos nuestra infancia jugando en el cementerio como éste estaba al abrigo del viento mi tío nos impartía allí sus lecciones sentados los tres sobre la única tumba de piedra la de la anterior cura cuya familia rica lo había hecho enterrarse llorialmente el abad Loisel para fortalecer nuestra memoria nos hacía prender de memoria los nombres de los muertos inscritos sobre la cruz de madera negra y con la finalidad de ejercitar al mismo tiempo nuestro discernimiento nos hacía empezar esta insólita centinela unas veces por un extremo del campo fúnebre y otras por el opuesto a veces por el medio señalando de repente una sepultura determinada veamos la de la tercera fila cuya cruz cuelga la izquierda cuando se presentaba un entierro teníamos prisa por conocer lo que se inscribía sobre el símbolo de madera e íbamos incluso a menudo junto al carpintero para leer el epitafio antes de que fuera colocado sobre la tumba mi tío preguntaba ¿conocen el nuevo? nosotros respondíamos los dos a la vez sí tío y nos poníamos rápidamente a farfullar aquí descansa Josephine Rosalía Gertrud y Malandín viuda de Teotoro Maglores César fallecida a la edad de 62 años sentida la perdida por su familia buena hija buena esposa y buena madre su alma descansa en paz en la celeste morada mi tío era un cura enorme y huesudo tan cuadrado de ideas como de cuerpo su propia alma semejaba dura y precisa igual que una respuesta de catecismo nos hablaba a menudo de Dios con voz de trueno pronunciaba esa palabra violentamente como si hubiera disparado un pistoletazo su Dios por otra parte no era el buen Dios sino Dios a secas él debía de pensar en él de la misma forma que un merodeador piensa en un gendarme un prisionero en un juez de instrucción a mi hermano a mi hermano y a mí nos educó rudamente enseñándonos a temer antes que a amar cuando tuvimos uno catorce años y el otro quince nos metió internos a precio reducido en una institución eclesástica de Ibetot este era un triste y gran edificio lleno de curas y de alumnos casi todos destinados al sacerdocio no puedo todavía pensar en ello sin sentir escalofrío de tristeza allí se oía una oración como se huele el pescado en el mercado un día de marejada o el triste colegio con sus eternas ceremonias religiosas la fría misa de cada mañana las meditaciones las recitaciones del evangelio las lecturas piedosas a la cena o el remoto y triste tiempo pasado dentro de esos muros enclaustrados donde no se iba a hablar de nada más que de Dios del Dios tempestuoso de mi tío vivíamos allá en una piedad estrecha rumiante y forzosa y también en una suciedad verdaderamente loable ya que me acuerdo de que no nos hacían lavar los pies a los niños más que tres veces al año la víspera de las vacaciones en cuanto a los baños los ignorábamos tan completamente como el nombre de Víctor Hugo nuestros maestros debían de tenerlos en gran desprecio salí del bachiller el mismo año que mi hermano y provisto de algunas monedas nos despertamos los dos una mañana en París empleados por 18 céntimos de franco en la administración pública gracias a la protección de Monseñor de Rouen durante algún tiempo todavía seguimos siendo muy honestos mi hermano y yo viviendo juntos en el pequeño apartamento que habíamos alquilado semejantes a pájaros de noche que uno saca de su agujero para lanzarlos a pleno sol aturdidos despavoridos pero poco a poco el aire de París los colegas los teatros nos fueron espabilando nuestros deseos ajenos a los placeres celestiales comenzaron a penetrar en nosotros y a fe mía una tarde la misma tarde después de largas dudas de grandes inquietudes y de los temores propios del soldado ante su primera batalla nos dejamos llevar como diría nos dejamos seducir por dos vecinitas dos amigas empleadas en el mismo almacén y que habitaban en la misma vivienda ahora bien pronto tuvo lugar un cambio entre las dos parejas un reparto mi hermano cogió el apartamento de las dos chicas y se quedó con una de ellas yo me apodé desde la otra que se vino a mi casa la mía se llamaba Luis tendría unos 22 años era una buena chica lozana alegre rolliza toda llena muy rolliza incluso en ciertas partes se instaló en mi casa como la mujercita que toma posesión de un hombre y de todo lo que depende de ese hombre organizó ordenó hizo de comer reguló la despensa con ahorro y me procuró por otra parte muchos beneplácitos nuevos para mí por su parte mi hermano estaba muy contento cenábamos los cuatro juntos un día en nuestra casa un día en la suya sin una sombra en el alma ni una preocupación en el corazón de vez en cuando yo recibía una carta de mi tío que me decía perdurablemente viviendo con mi hermano y que me transmitía noticias de la región de su criada de los muertos recientes de la tierra de las cosechas todo ello mezclado con muchos consejos sobre los peligros de la vida y las bajezas del mundo estas cartas llegaban por la mañana en el correo de las ocho el conserje las deslizaba por debajo de la puerta dando un escobazo en la pared para avisar Luis se levantaba iba a recoger el sobre de papel azul y se sentaba al borde de la cama para leerme las epístolas del cura Loisel como ella también lo llamaba durante seis meses fuimos felices ahora bien una noche hacia la una de la madrugada un violento campanillazo nos hizo estremecer a la vez que en ese momento no dormíamos en absoluto Luis dijo ¿qué puede ser eso? yo respondí no sé seguramente se equivocan de piso y no nos movimos más aunque al final permanecimos abrazados el uno contra el otro aguzando el oído muy nerviosos y de repente un segundo campanillazo después un tercero después un cuarto llenaron de estruendo el pequeño apartamento y nos hicieron interesarnos y sentarnos a la vez en nuestra cama no nos equivocábamos era por nosotros me puse rápido un pantalón calcé en mis chancletas y corrí hacia la puerta del vestíbulo temiendo una desgracia pero antes de abrir pregunté ¿quién está ahí? ¿qué quieren? una voz una voz grave la de mi tío respondió soy yo Jeanne abre rápidamente en nombre de un pequeño buen hombre no tengo ganas de dormir en las escaleras pensé volverme loco ¿qué hacer? corrí hacia la habitación y con una voz jadeante le dije a Luis es mi tío escóndete después volví a abrir la puerta de fuera el cura Luisel estuvo a punto de derribarme con su maleta tapizada gritó ¿qué hacías pues tunante para no abrir? yo respondí balbuceando dormía tío él continuó dormías vale pero después cuando me has hablado allí detrás de la puerta yo tartamudeé había dejado la llave en el bolsillo de mis pantalones tío después para evitar otras explicaciones me lancé a su cuello abrazándolo con violencia él se suavizó se explicó estoy aquí por cuatro días granuja he querido echar un vistazo sobre este infierno de París para hacerme una idea del otro y se rió con una risa vociferante y después continuó puedes alojarme donde quieras retiraremos un colchón de tu cama pero ¿dónde está tu hermano? ¿duerme? ¿no vas a despertarlo? perdí los estribos finalmente murmuré Jack no ha vuelto esta noche tiene mucho trabajo adicional en el despacho mi tío sin desconfianza se frotó las manos preguntando entonces ¿va bien el trabajo? y se dirigió hacia la puerta de mi habitación yo casi le salto al alzacuellos no no por aquí no tío se me había ocurrido una idea y añadí usted debe tener hambre después del viaje venga a comer algo sonrió es verdad que tengo hambre me comería un trocito de pan y lo empujé a la sala justamente habíamos cenado en casa ese día así que la alacena estaba bien por vista primero saqué un trozo de carne adobada que el cura atacó gozosamente yo lo animaba a comer sirviéndole de beber haciéndole recordar las grandes cenas normandas para activar su apetito cuando hubo terminado dejó su plato delante de él declarando ya está ya estoy lleno pero yo tenía mis reservas conocí a la debilidad del buen hombre y traje un paté de ave una ensalada de papas un tarro de nata y vino con la finalidad de que no finalizara estuvo a punto de caer de espaldas y gritó en nombre de un pequeño buen hombre qué despensa y tomó de nuevo su plato aproximándose a la mesa la noche avanzaba continuaba comiendo y yo buscaba un medio para salir de aquel apuro sin dar con ninguno que me pareciera adecuado por fin mi tío se levantó me sentí desfallecer quise retenerlo de nuevo venga tío un vaso de aguardiente esa añeja es buena pero él dijo no ahora sí que no veamos tu apartamento no había forma de cortar a mi tío yo lo sabía escalofríos me corrieron por la espalda qué iba a acontecer qué escena qué escándalo qué situación violenta tal vez lo seguí con unas ganas locas de abrir la ventana y lanzarme a la calle lo seguía estúpidamente sin osar decir una palabra para retenerlo lo seguía sintiéndome perdido a punto de desmayarme de angustia confiado sin embargo en algún tipo de suerte entró en mi habitación una suprema esperanza me hizo saltar el corazón la valiente joven había cerrado las cortinas de la cama y ni un solo trapo de mujer aparecía tirado los vestidos collares manguitos medias finas guantes broches anillos todo había desaparecido yo dije no vamos a acostarnos ahora tío ya es de día el cura Loicel respondió tú estás bien pero yo dormiría tranquilamente una hora una hora o dos y se acercó a la cama su vela en la mano yo esperaba ansioso perdido de un solo manotazo abrió las cortinas hacía calor era junio habíamos retirado todas las mantas y solo quedaba la sabana de Luis enloquecida que había echado sobre su cabeza sin duda para esconderse mejor se había enrollado como una bola y se veía se veía su contorno pegado contra la tela sentí que me iba a caer de espaldas mi tío se giró hacia mí riéndose a carcajadas de manera que estuve a punto de descomponerme de estupefacción y gritó ah bromista no has querido despertar a tu hermano y bien vas a ver cómo lo despierto yo y vi su mano su gruesa mano de aldeano que se elevaba y mientras que él reventaba de risa se precipitó con su formidable ruido sobre sobre los contornos que aparecían expuestos delante de él y un grito terrible se oyó en la cama y a continuación una furiosa tormenta bajo la sábana aquello se movía se movía se estremecía se agitaba ella no era capaz de liberarse tan enterada como estaba allá dentro finalmente una pierna apareció por una esquina un brazo por la otra después la cabeza a continuación todo el pecho desnudo y con sacudidas y Luis furiosa se sentó mirándonos con ojos brillantes como linternas mi tío embudecido se alejaba reculando la boca abierta como si hubiera visto al demonio y soprando como un buey yo consideré la situación demasiado grave para hacerle frente y me escapé atropelladamente no regresé hasta dos días más tarde Luis había partido dejando la llave en conserjería jamás la he vuelto a ver en cuanto mi tío me ha desheredado a favor de mi hermano que avisado por la dueña de la casa ha jurado que él se había separado de mí como consecuencia de mis excesos de los que no podía permanecer como testigo no me casaré las mujeres son demasiado peligrosas fin una viuda un cuento de Guy de Maupassant ocurrió el suceso durante la época de caza en el castillo de Vanneville el otoño era lluvioso y triste las hojas secas en vez de crujir bajo los pies se pudrían en las rodadas de los caminos empapadas por los aguaceros casi desnudo ya de hojas el bosque desprendía humedad como una sala de baños al penetrar en él se sentía bajo los árboles azotados por los chubascos un tufo mohoso un vaho de agua pantanosa de hierbas humedecidas de tierra mojada y los cazadores abrumados por aquella inundación continua los perros macilentos con el ramo entre las patas y el pelo pegado sobre los lomos y las jóvenes cazadoras con los vestidos calados por la lluvia regresaban todas las tardes fatigadas de cuerpo y alma después de comer en el gran salón jugaban a la lotería disciplentes y sin animación mientras el viento empujaba con violencia a los postigos y hacía girar las veletas como un trompo quisieron entretenerse narrando cuentos como dicen las novelas que se hace pero ninguno se le ocurrió nada que distrajera los cazadores explicaban aventuras a escopetazos matanzas de conejos y las mujeres se quebraban la cabeza sin hablar algo semejante a la imaginación de ches de sada se disponían a buscar otra diversión cuando una muchacha jugando distraídamente con la mano de una tía suya vieja solterona tropezó en una sortija hecha con cabellos rubios que había visto ya otras veces sin fijar su atención y haciéndola girar en el dedo preguntó dime tía ¿qué significa esto? parece pelo de niño la señorita se ruborizó luego palideció y dijo al fin con voz temblorosa es una historia tan triste tan triste que jamás quiero referirla porque originó la desgracia de toda una vida entonces era yo muy joven pero me he quedado un recuerdo tan doloroso que aún me hace llorar todos quisieron conocer la historia pero la solterona se negaba a explicarla por fin tanto y tanto le rogaron que la explicó ustedes me han oído hablar muchas veces de la familia Santis ya extinguida yo he conocido a los tres últimos hombres de la casa los tres murieron de igual manera este pelo es el último que a los trece años se mató por mí les parece a ustedes raro ¿verdad? oh era una raza original raza de locos acaso pero una locura encantadora eran locos de amor todos de padres a hijos tenían pasiones violentas ímpetus que los lanzaban a las más extraordinarias empresas a fanáticos sacrificios a criminales intentos el amor era en su familia tan exaltado como la piedad lo es en ciertas almas los trapenses no tienen la misma naturaleza que los trasnochadores entre los parientes se decía enamorado como un santés su aspecto los delataba tenían el pelo ondulado sobre la frente la barba rizada rasgados los ojos y sus penetrantes miradas eran perturbadoras el abuelo del último cuyo recuerdo conservo después de muchas aventuras raptos y desafíos a los 75 años se enamoró perdidamente de la hija de su colono he conocido a los dos ella era rubia pálida fina hablaba lentamente con voz suave y su mirada era dulce tan dulce como la de una virgen el anciano se la llevó consigo y se sintió tan cautivado por la moza que no podía estar un minuto sin ella su hija y su nuera viviendo en el castillo encontraban aquello muy corriente hasta ese punto era el amor tradicional en la familia tratándose de apasionamientos nada podía sorprenderlas y si se hablaba en su presencia de inclinaciones contrariadas de amantes desunidos y hasta de venganzas que siguieron a traiciones amorosas decían las dos con el mismo tono compasivo ah cuánto habrá sufrido para llegar a este extremo y nada más los tramas del corazón las emocionaban pero no las indignaban nunca aun cuando fuesen verdaderos crímenes un otoño el joven señor de gradel que había sido invitado a cazar se llevó a la moza el señor de santis pareció tranquilo como si nada hubiese pasado pero a los pocos días lo encontraron ahorcado en una cuadra su hijo murió de igual modo en un hotel de París durante un viaje que hizo en 1841 y después de haber sido burlado por una cantante de ópera dejó un niño de 12 años y una viuda hermana de mi madre los dos se fueron a vivir a casa en nuestras posesiones de vertillón entonces tenía yo 17 años no pueden ustedes figurarse la preciosidad asombrosa de aquel niño parecía que toda la ternura toda la exaltación de su raza se había condensado en aquel último vástago deliraba siempre y se paseaba solo durante horas y horas por una calle de olmos del castillo al bosque yo lo contemplaba desde mi balcón andar lentamente con las manos en la espalda la cabeza inclinada y deteniéndose de trecho en trecho para levantar los ojos cual si percibiera comprendiera y sintiera emociones impropias de su edad muchas veces después de comer en las noches claras me decía prima vamos a soñar y salíamos juntos al parque se detenía bruscamente al llegar a una plazoleta donde flotaba como neblina ligera y blanca el calor de la luna y me decía oprimiéndome las manos mira mira pero tú no me comprendes lo adivino si me comprendiera seríamos felices es necesario amar para comprender yo reía y besaba tiernamente al niño amante hasta morir con frecuencia durante la velada se sentaba sobre las rodillas de mi madre diciéndole vamos tía cuéntanos historias de amor mi madre para entretenerle le refería todas las leyendas de su familia todas las apasionadas aventuras de sus antecesores pues eran muchas las que se contaban verdaderas y falsas fue su misma fama lo que perdió a todos los hermanos santís se exaltaban y se enorgullecían de no desmentir el renombre de su casa el niño se entusiasmaba con los relatos amorosos o terribles y aplaudía exclamando yo también yo también sé amar y mejor que todos ellos luego comenzó a galantearme un galanteo tímido y tierno del que nos reíamos los demás encontrándolo muy gracioso todas las mañanas tenía yo flores cogidas por él y todas las noches antes de retirarse a su habitación me besaba la mano murmurando te adoro fui culpable muy culpable lloro sin cesar por ello y por ello toda mi vida hice penitencia quedando soltera o mejor dicho novia y viuda su viuda me divertía con aquella pueril ternura hasta la excitaba fui coqueta seductora como si se tratase de un hombre fui pérfida y atractiva enloquecía al pobre niño era un juego para mí y una distracción alegre para nuestras madres figúrense ustedes tenía doce años ¿quién habría tomado en serio aquella pasión infantil? a su ruego yo lo besaba y escribía para él cartas amorosas que leían nuestras madres me contestaba en cartas ardientes que aún conservo el desgraciado creía secreta nuestra intimidad amorosa juzgándose un hombre todos habíamos olvidado que era un santís aquello duró casi un año una noche en el parque arrodillándose ante mí y besando la afimbria de mi vestido en un arranque furioso repetía te adoro te adoro te adoraré hasta la muerte si algún día me burlas óyelo bien si me abandonas por otro haré como mi padre y añadió con voz firme que hacía estremecer ya sabes lo que hizo viendo mi sorpresa se levantó y alzándose sobre las puntas de los pies para llegar hasta mi oído pues no era tan alto como yo moduló mi nombre Genoveva con voz tan suave tan amorosa que me hizo temblar de pies a cabeza yo murmuré retiremosnos retiremosnos él me siguió en silencio pero al llegar junto a la escalinata me detuvo para decirme ya sabes que si me abandonas me mato entonces comprendí que había llegado muy lejos y procuré mostrarme reservada un día en que me reprochó mi conducta le dije eres ya poco niño para jugar así con una mujer y como hombre para enamorarla esperemos en otoño le pusieron interno en un colegio cuando volvió el verano próximo yo tenía novio él lo comprendió al punto y durante ocho días lo vi tan reflexivo que me tuvo inquieta al día noveno cuando desperté vi un papel echado por debajo de la puerta lo cogí lo abrí leyendo lo siguiente me has abandonado y ya sabes lo que te dije has decretado mi muerte como quiero que seas tú quien me encuentre baja al parque acércate al mismo lugar donde el año pasado te dije que te adoraba y mira hacia arriba creí volverme loca me vestí deprisa y corrí sin detenerme al lugar indicado su gorrita de colegial estaba en el suelo en el barro porque durante la noche había llovido levanté los ojos y distinguí algo que se metía entre las ramas al impulso del viento no sé lo que hice luego debí de gritar desvanecerme desplomarme o correr al castillo cuando recobré los sentidos estaba en mi cama con mi madre a la cabecera creí que todo aquello lo había soñado en un delirio horroroso y pregunté ¿y él? ¿y él? no me contestaron era verdad no me atreví a verlo otra vez pero pedí un mechón de sus cabellos esto esto y la vieja señorita con ademán desesperado alargaba su mano temblorosa luego se sonó repetidas veces se limpió los ojos y añadió sin decir la causa renuncié al matrimonio diciendo ser para siempre la la viuda de aquel niño de trece años después inclinó la cabeza sobre su pecho y quedó llorando largo rato cuando se retiraban todos a sus habitaciones para dormir un grueso cazador cuya tranquilidad habitual se había perturbado con aquella historia murmuró al oído de su vecino ¿no es una desdicha ser sentimental hasta ese punto? fin Desembarco de la Ascilia Novela corta de Guy de Maupassant Habiendo salido del Abre el día 3 de mayo de 1882 con rumbo a los mares de China el Bergantín Nuestra Señora de los Vientos el día 8 de octubre de 1886 entró en el puerto de Marsella Su viaje se había prolongado porque al dejar las mercancías en el puerto chino a donde iban consignadas encontró flete para Buenos Aires y allí lo cargaron para el Brasil desde donde hizo nuevas travesías en las cuales destrozos reparaciones calmas interminables ventiscos terribles que lo arrastraron y todos los accidentes aventuras y desventuras del mar durante cuatro años retuvieron lejos de su patria al Bergantín que al cabo entraba en el puerto de Marsella abarrotado con latas de conservas americanas al salir llevaba a bordo además del capitán y del segundo catorce marineros ocho normandos y seis bretones y al volver sólo quedaban cinco bretones y cuatro normandos un bretón había muerto en el camino y cuatro de los normandos por diversas causas habían sido reemplazados por dos americanos un negro y un noruego reclutado una noche en una taberna de Singapur el Bergantín con las velas arriadas arrastrado por un remolcador marsellés pasó delante del castillo de If luego bajo las rocas grises de la rada cuyos picos doraba el sol poniente entró en el antiguo puerto donde se amontonaban rozándose casi a lo largo de los muelles embarcaciones de todo el mundo mezcladas y confundidas grandes y pequeñas de todas formas y de todas clases nuestra señora de los vientos ocupó su lugar entre una barca italiana y una coleta inglesa que se apartaron un poco para dejar si dios camarada luego cuando todas las formalidades de la aduana y el puerto estuvieron cumplidas el capitán dio permiso a dos tercios de la tripulación para que saltasen a tierra los diez hombres que no habían abandonado el bergantín en muchos meses andaban lentamente inseguro desorientados balanceándose y deteniéndose holisqueando las callejuelas próximas al puerto llenos de ansias amorosas contenidas y acumuladas durante los meses de vida de mar iban de dos en dos como en procesiones delante los normandos guiados por celestino duclos un mocetón robusto y malicioso que capatineaba a los otros cada vez que ponían el pie en tierra firme adivinaba los lugares donde habría jaleo inventaba engaños y burlas y no se metía mucho en las colisiones tan frecuentes entre marineros pero cuando se veía envuelto sin poderlo evitar en algún conflicto daba la cara sin temer a nadie después de algunas dudas contemplando las varias calles que desembocaban en el puerto todas negras y malolientes celestino se decidió por la más estrecha y tortuosa viendo brillar en las puertas de sus casas faroles con grandes números pintados en el cristal en todos los portales mujeres con delantal como criadas sentadas en sillas de Enea se levantaban al verlos y salían al encuentro de la doble fila de hombres que avanzaban lentamente canturreando y bromeando ya embriagados por la proximidad de aquellas prisiones de prostitutas de cuando en cuando en el fondo de un vestíbulo aparecía detrás de una cancela abierta de pronto una muchacha corta medio desnuda cuyos anchos muslos y pantorrillas abultadas se dibujaban bruscamente su pecho abundante y blando caía sobre un corpiño de terciopelo negro con galón de oro entráis hermosos les decía desde lejos y alguna vez salía para agarrarse a un marinero y empujarle hacia la puerta envolviéndole con sus brazos como una araña que quiera arrastrar una presa superior a sus fuerzas el hombre soliviantado por ese contacto resistía blandamente y los otros se paraban para contemplarlos vacilando entre el deseo de entrar enseguida y el gusto de prolongar su investigación apetitosa cuando la mujer con encarnizados esfuerzos había conducido al hombre hasta la cancela y todos los compañeros iban a precipitarse en el portal Celestino Duclos muy práctico en estos asuntos gritaba no entréis ahí marchan que no es esta casa el hombre el hombre obediente a la voz de Celestino con una sacudida desligada de la moza y todos continuaban su camino mientras ella exasperándose les injuriaba con palabras inmundas y otras mujeres se asomaban a las puertas y saliéndoles al encuentro les atraían con roncas y confusas promesas ellos avanzaban cada vez más inflamados entre las zalamerías de la seducción de los goces ofrecidos por el coro de las porteras de amor que les iban saliendo al paso y las maldiciones y nobles lanzadas contra ellos a su espalda por el coro de las despreciadas de cuanto en cuando se cruzaban con un grupo de soldados con otros marineros con algunos burgueses empleados o comerciantes se ofrecían a su paso nuevas calles arrumbradas con los valores sospechosos y la tripulación del Bergantín avanzaba en aquel suelo labertino sobre un suelo grasiento entre paredes abarrotadas de carne de mujer al fin Celestino Duclos deteniéndose ante una casa de buen aspecto hizo entrar a sus amigos la fiesta fue completa durante cuatro horas los diez marineros se hartaron de amor y de vino gastando la paga de seis meses se habían instalado con desahogo como los únicos dueños de la sala mirando despreciativamente a los parroquianos que se acomodaban en los rincones a donde algunas de las mozas disponibles vestidas con su camisón muy escotado y con una falda muy corta les acompañaban y servían cada marinero había escogido al llegar su compañera conservándola toda la noche porque la gente del pueblo no es aficionada en estos casos a las variaciones se habían unido tres mesas y después de la primera ronda reforzada la procesión que se aumentó con diez mujeres se lanzaron a la escalera que conducía a las alcobas por donde desfilaron las amorosas parejas volvieron a bajar y a beber volvieron a subir y a diseminarse para reunirse por tercera vez y seguir bebiendo casi borrachos ya con los ojos enrojecidos y teniendo las mozas sentadas en las rodillas cantaban o gritaban golpeando sobre la mesa y bebían dejando en libertad la bestia humana entre todos Celestino Duclos oprimiendo entre sus brazos una robusta muchacha muy colorada la miraba con ardor menos borracho que los demás y no porque hubiese bebido menos pensaba en otras cosas y sintiendo íntima ternura prefería comunicarse y hablar pero sus ideas se borraban desaparecían volviendo volviendo a ofrecerse y a borrarse sin que le precisaran su deseo riendo repetía vaya vaya cuánto tiempo hace que vives aquí seis meses respondió la moza Celestino procurando mostrarse amable con ella insistía y te gusta este oficio ella dudó y luego dijo resignada todo es cuestión de acostumbrarse tan malo es este como los otros Celestino probaba con un gesto estas afirmaciones y seguía preguntando tú no eres de aquí sin hablar ella dijo que no con la cabeza eres de muy lejos ella dijo que sí en la misma forma de dónde eres ella siguió callada como si recordase algo luego murmuró de Perpiñán y a su vez empezó a preguntarle y tú eres marinero sí preciosa vienes de muy lejos de muy lejos he visto muchos puertos y muchas tierras ¿has dado la vuelta al mundo? puedes creerlo más bien dos veces que una de nuevo ella cayó como si buscara en su memoria un recuerdo confuso después cambiando de tono seria y dulce prosiguió ¿has encontrado muchas embarcaciones en tus viajes? ya lo creo preciosa muchas ¿viste por casualidad un bergantín que se llama nuestra señora de los vientos? Celestino contestó bromeando lo vi esta misma semana ella palideció ¿dices la verdad? te digo la verdad ¿no mientes? ¿no me engañas? el marinero extendió el brazo te lo juro por el nombre de Dios ¿podrías decirme si Celestino Duclos va en ese bergantín? sorprendido inquieto antes de contestar quiso enterarse ¿tú le conoces? a su vez ella se mostró desenconfiada yo no pero una mujer amiga mía le conoce una mujer de esta casa no de cerca de esta calle no de la otra ¿qué clase de mujer es esa? ¿una mujer como todas? ¿una mujer como yo? ¿qué quiere? ¿de qué le conoce? ¿lo sé yo acaso? ¿qué me importa? se miraron fijamente ansiosos de sorprender sus mutuos pensamientos adivinando que alguna gran cosa surgiría entre los dos él repuso dime ¿puedo verla? ¿qué le dirías? le diría le diría que hace poco he visto a Celestino Duclos y está bien como tú y como yo ella quedó silenciosa un rato como si ordenara sus ideas luego dijo lentamente ¿a dónde iba nuestra señora de los vientos? aquí a Marsella la moza no pudo reprimir un estremecimiento ¿verdad? ¿verdad? ¿tú conoces a Celestino Duclos? le conozco ella vacilaba luego dijo dulcemente bien está bien ¿qué le quieres? cuando le veas dile no le digas nada Celestino la miraba turbado y ansioso deseando averiguar ¿pero tú le conoces? no entonces ¿por qué preguntas tanto? la moza tomó bruscamente una resolución y levantándose corrió hacia el mostrador donde estaba el ama cogió un limón oprimió su jugo en un vaso que llenó luego de agua y llevándoselo a Celestino le dijo bebe ¿para qué? para hacer pasar el vino luego te hablaré el marinero el marinero bebió y secándose los labios con el reverso de la mano dijo ya te escucho prométeme antes no descubrir que me has visto ni cómo supiste lo que voy a contarte júralo Celestino tendió el brazo y juró pues bien tú le dirás que su padre ha muerto que su madre ha muerto que su hermano ha muerto los tres de la fiebre tifoida en diciembre de 1882 hace cuatro años el marinero sintió que se le helaba la sangre y estuvo de tal modo trastornado un momento que no sabía qué contestar luego sin atrever a creer lo que oía preguntó ¿estás bien segura de todo esto es verdad? no lo dudes ¿y a ti quién te lo ha dicho? la moza le puso las manos en los hombros y mirándole fijamente murmuró júrame que guardarás el secreto te lo juro pues yo soy su hermana de los labios del marinero en un grito de angustia escapó este nombre ¡Francisca! ella clavó los ojos en él con más fijeza estremecida por un espanto por un horror profundo y balbuceo ¿eres tú Celestino? quedaron inmóviles y callados los dos el ruido de los vasos de los palmoteos de los talones llevando el compás y los gritos agudos de las mujeres se confundían con las voces y los cánticos Celestino sintió a su hermana sobre su pecho abrazándose a él calenturiente y horrorizada entonces apagando la voz para que nadie la oyese tan bajo que apenas ella le oyó dijo ¡Qué desgracia! lo que hicimos ella con los ojos llenos de lágrimas preguntó ¿Acaso es mía la culpa? pero él interrumpiéndola dijo ¿Todos han muerto? Sí todos ¿El padre la madre y el hermano? Los tres en pocos días yo quedé sola debiendo las medicinas el entierro que pagué con los muebles de la casa y me fui a servir al señor Cachux el cojo yo tenía entonces quince años y cometí una falta con el señor Cachux después entré a servir en casa de un notario que también abusó de mí llevándome luego al abré donde me alquiló un cuarto al poco tiempo dejó de ir a verme pasé tres días sin comer busqué trabajo inútilmente y al fin me decidí a entrar en una casa como tantas otras me han hecho recorrer muchas poblaciones todas muy sucias Roan Evrex Lille Bordus Perpignan Niza y Marsella caían de sus ojos abundantes lágrimas que surcando sus vejillas y su nariz llegaban a su boca luego prosiguió creí que también habías muerto mi pobre Celestino el marinero dijo no era posible que yo te reconociera te dejé cuando eras una niña y te veo ahora tan desarrollada pero tú como no me conociste la moza exclamó desesperada veo tantos hombres que todos me parecen iguales él seguía mirándola fijamente dominado por una emoción confusa y tan violenta que al punto estaba de gritar como un chiquillo a quien le pegan la tenía entre sus brazos sobre sus rodillas con las manos abiertas sobre la espalda carnosa de Francisca y a fuerza de mirarla reconoció al fin a la hermana menor que había dejado en su pueblo rodeada de todos aquellos que morían poco después mientras él cruzaba los mares entonces cogiendo entre sus duras manos de hombre de mar aquella cabeza tan querida se puso a besarla con besos fraternales luego subieron a su garganta sollozos tristes tristes y largos que parecían el hipo de la embriaguez y decía eres tú eres tú ya te conozco Francisca mi querida Francisca de pronto se levantó denegando con voz formidable y golpeando la mesa de tal forma con el puño que todos los vasos cayeron rompiéndose avanzó unos pasos vacilante y extendiendo los brazos cayó de cara al suelo se revolcaba golpeando los ladrillos con pies y manos y gimiendo como un agonizante sus camaradas le miraban riendo está borracho ya se le pasará dijo uno acostémos y y como aún tenía dinero en el bolsillo lo cual aseguraba que al día siguiente no se iría sin pagar la dueña del establecimiento le ofreció una cama y sus compañeros le llevaron en hombros hasta la alcoba de Francisca donde los dos hermanos acabaron de pasar la noche llorando amarcamente fin